El Centro Social Polivalente de Manzanares acoge el taller de dibujo y pintura que promueve el Ayuntamiento con el fin de ofrecer a la población infantil una alternativa de ocio y tiempo libre durante las vacaciones de verano. Las 70 plazas habilitadas para realizar esta actividad están ocupadas por niños y niñas de 6 a 14 años que asisten de lunes a viernes con la ilusión de pasar las mañanas entretenidas, conociendo nuevos amigos y haciendo lo que les gusta, dibujar y pintar. Pues pintar con mis amigos. Hacer retratos. Pues hacer los paisajes y las actividades y todo eso. Pues es el segundo. El segundo año. ¿Y qué tal? ¿Por qué has repetido? ¿Por qué te gustó mucho? Porque me gustó mucho el año pasado y aunque no tenga el mismo profesor también me lo estoy pasando bien. Pues ahora hemos hecho un ogro. Le hemos hecho con cosas terroríficas. A veces hemos hecho paisajes y otras veces pues hemos hecho algunos juegos con la pintura. Pilar Sánchez Mulas mostró su satisfacción por el buen desarrollo de la actividad así como la buena aceptación que tiene desde hace años entre los más jóvenes. La concejala de Servicios Sociales manifestó que con estas propuestas veraniegas se pretende proporcionar a los niños y niñas de la localidad un espacio de reunión donde además de divertirse puedan intercambiar experiencias y aprender técnicas de dibujo y pintura entre otros aspectos. La actividad muy positiva de estar viendo los niños se divierten, se reúnen, se socializan. El objetivo fundamentalmente de estos talleres, entre otras cosas, es la relación entre los niños de los distintos colegios que se encuentran aquí durante el verano, que a lo largo del año pues cada uno está en su ámbito y no se reúnen. Aquí se conocen, intercambian sus experiencias y aprenden unas técnicas nuevas, en este caso el taller de dibujo, pues el taller de dibujo que consta de 70 plazas en todo el verano, durante julio y agosto, que está completo. Nuestro objetivo fundamentalmente pues es que estén entretenidos, que aprendan, que se comuniquen y en algunos casos también favorece la integración de aquellos niños que tienen una situación más desfavorecida. En opinión de Sánchez Mulas, las actividades que lleva a cabo la concejalía que representa cumplen los objetivos que se marcan al organizarlas. En este sentido, manifestó que la intención del equipo de gobierno es ampliar el número de actividades para próximos años, con el objetivo de dar la oportunidad de participar a más niños, ya que la población infantil está creciendo en esta localidad. Se cumplen los objetivos. Es cierto que nos gustaría llegar a más gente, porque Manzana es una población que está creciendo, lógicamente y afortunadamente, pues tenemos en estas edades tenemos bastantes niños. Nos gustaría, y es nuestro objetivo desde el equipo de gobierno, desde luego, dar cabida, si es posible, a más niños con más actividades para próximos años. Los talleres se dividen en dos clases con dos grupos cada una. Los participantes se distribuyen en los grupos por franjas de edad. El trabajo de los monitores, Virginia Caro y Gonzalo Serrano, consiste en orientarles para que, en base a unas directrices, puedan plasmar sobre las cartulinas las ideas o imágenes que fluyen de su imaginación, fomentando así su expresión artística y su creatividad. Sobre todo, dejar volar mucho la imaginación, más que nada, porque luego también, al ser tan pequeños, bueno, luego hay grupos de más mayores que se les puede iniciar un poco más en lo que es el dibujo, propiamente dicho, pero quizá con los pequeños más, un poco dejar que sean ellos los que tomen la iniciativa, partiendo de unas propuestas que les hacemos y tal, con diferentes técnicas, pero que sean un poco ellos los que se lancen a crear su imaginación, que, claro, siempre dentro nosotros los orientamos y, bueno, proponiendo una serie de actividades y tal, y ya a partir de ahí cada uno es libre y es fomentando un poquito eso, vamos. En el transcurso del taller, los niños también aprenden las técnicas más usuales que se emplean para crear una obra pictórica, como el lápiz, el carboncillo, las témperas, las acuarelas o el óleo. En cuanto a la elección del contenido o temática del dibujo, los participantes se decantan por los retratos y los paisajes. Témperas, lápiz, carboncillo, cera blanda, rotuladores, pasteles, pues yo creo que un poco de todo. Tinta, vamos, en óleo también han hecho alguna cosilla. ¿Y los temas? Y los temas, pues, muy diversos. La verdad es que ya en la cabeza hay veces que ya no nos da para más porque la verdad es que son muy rápidos para ejecutar todos los trabajos y un poco, la verdad es que de todo. A veces un poco de su imaginación y otras han hecho retratos, han hecho también... que eso la verdad es que les ha gustado bastante y yo creo que de todo. Serrano y Caro destacaron el buen comportamiento y la receptividad de su alumnado teniendo en cuenta que es época de vacaciones y su interés se reparte entre el aprendizaje de una afición y la diversión con el resto de compañeros. Pues, platos, platitos... ¡Papitos!